¡Suscríbete al canal! Para esto te juegas un Bit Trooper, es cierto, para esto te juegas un Bit Trooper y ya está, pero gente, Spider tiene 5 cartas y son malísimas, o sea, no hay manera de jugar este arquetipo, entonces he hecho un poquito lo que he podido intentando la mecánica que tiene el arquetipo de Spider, que ahora la comentaremos, pues hacer un deck que sea funcional pero que vaya alrededor de esa mecánica. ¿Qué mecánica tiene el mazo de Spider? Pues básicamente jugar con la defensa, o sea, poner a los monstruos en defensa del oponente y luego romper los monstruos en defensa del oponente o jugar con eso, ¿no? Entonces hay dos cartas que he implementado dentro de este mazo de Bit Trooper, aparte de las de Spider, que juegan un poquito con eso, las veremos ahora. El mazo, como ya os digo, para jugar esto jugáis un Bit Trooper, es mucho mejor. Pero bueno, es una opción, pues por si tenéis las cartas de Spider ahí y os gustan, pues las podéis, vale, poco más que decir. Pero antes de comenzar, como siempre, recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace Inverse Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de irse al lado de suscripción que cumple con la misma función. Sin mucho más que decir, vamos a ver este mazo de Spider. Como os comento, la mecánica de las Spider es pasar a defensa. El campo, por ejemplo, cuando un monstruo batalla lo pasa a defensa, tienen otro que también pasa a defensa cuando golpean a una de tus Spider y tal, que esa no la estamos llevando. Y realmente, dentro de todas las cartas Spider, hay cuatro, por así decirlo, que son más o menos decentes. Una está bien porque lo que hace es que básicamente cuando lo ponen de invoca normal te pasa a defensa a un monstruo. Lo cual no está mal, pero tienes que mantenerlo en campo y es un monstruo muy débil. Entonces, pues obviamente, no es una carta que sea demasiado buena. Y luego otra que más de lo mismo, o sea, funcionaba también algo similar. Si rompía un monstruo en batalla te invoca un insecto nivel 4 inferior de cementerio, pero tiene muy poco ataque. Entonces, son cartas que no sirven demasiado. Entonces, ¿cómo vamos a llevar este mazo de Spider? Como ya os digo, vamos a jugar un Vitrooper. Vamos a llevar un Core Vitrooper, pero sí que es cierto que yo lo he modificado ligeramente para jugar con ese tema de la defensa. Lo veremos ahora. Entonces, lo primero que vamos a llevar es un Dunducer. Dunducer lo vamos a poder buscar gracias al efecto del Resonance Inset. Y lo que nos va a permitir es generar más materiales en campo. Es un monstruo que nos viene muy bien como extender. Poco más. Llevaremos también una de la Scary Mod, una carta muy buena, ya que va a ser nuestra finalización en turno 1. Cuando este mazo es para ir segundo, o sea, el apartado de Spider es para ir segundo, pero sí que es cierto que Vitrooper es para ir primero. Por lo cual, hay cartas que te permiten dar esa versatilidad dependiendo de qué saques en el dado, pues jugar alrededor de... Y esta carta, por ejemplo, es para ir primero. La Scary Mod es una carta que está bien, ya que cada jugador solo puede invocar especial 1 o más monstruos por turno. Es decir, es como una especie de Winda. Entonces, esto está bastante bien porque la vamos a mandar a Cementerio muchas veces. Y entonces, vamos a ponerle ya al oponente en ese turno. Luego podemos en el turno nuestro utilizarla como material porque es insecto. Por lo cual, nos da muchísima versatilidad. De nuevo, es para finalizar turno 1, dejar ahí al oponente en esa mala situación y no dejarle jugar. Poco más. Aparte es de Viento. Esto está muy bien porque, aunque no se juega ya mucho, sí que es cierto que hay algunos 3 Brigada que llevan todavía la Estatua de Viento. Entonces, en este caso, viene bastante bien porque puedes invocarla y pones al oponente en limitación también de invocación. Entonces, no está mal del todo. Después, vamos a llevar una de la Mother Spider, que es la Boss Monster. No está mal. Es quizás... Bueno, es que es la mejor Spider que hay realmente. Y no está mal de efecto, pero aún así no es demasiado buena. El efecto que tiene es que, si tienes solamente insectos en el cementerio, puedes mandar dos monstruos boca arriba en posición de defensa que el oponente controle al cementerio e invocarte esta carta especial desde la mano. Entonces, como estáis viendo, es un mazo que en la araña en sí ya está limitado a puro insecto. Por eso, al final, me decanté por jugar Bit Trooper. Porque si no, esta carta no la puedes jugar. Juega luego también con el tema de la defensa. Vamos a pasar muchos monstruos a defensa gracias al efecto de esta Digital Bug Web Soldier. Porque cuando la utilizas para extir, pasa a defensa a todos los monstruos del oponente. Por lo cual, yendo a segundo, es un combo bastante interesante. Aparte que les pone a cero la defensa, por lo cual, pues bueno, es más fácil luego ganar la batalla. En ese caso, por ejemplo, está bien también la de nivel 4. Pero es que, es gastar un hueco para algo que no te va a rentar. Entonces, esta carta sí que es interesante porque vamos a pasar todo lo del oponente de defensa y poder romper esos dos monstruos más molestos. Que bueno, realmente no los rompes, los mandas al cementerio sin seleccionar. Lo cual es muy, muy importante. Y sí que es cierto que es bastante útil. Es buscable, porque es un monstruo de insecto de nivel 5 o superior. Por lo cual, lo podemos buscar con Resonance Insect. Así que está bastante bien. Otra carta que nos puede venir muy bien con esta carta, que lo veremos ahora, es el Borrel Sword Dragon. Porque vamos a pasar monstruos a defensa. Entonces viene también bastante bien. La araña que os comentaba, la Ground Spider. Esta es la que, cuando el oponente invoca de manera normal uno o más monstruos una vez por turno, los pasas a posición de defensa. Cuando los invoca normal o especial. Entonces, no está mal del todo. La puedes llegar a re-invocar gracias al efecto de este Papillion. Al ser un monstruo de nivel 4 de tierra, puede ser un target muy útil con Gokipol. Y luego también, si por lo que sea ya has tirado Gokipol a Cementerio, la puedes mandar a Cementerio con Resonance Insect. Por lo cual, pues la tienes ya en Cementerio para luego con el Serafín Papillion jugarla. Y por último, de arañas, vamos a llevar una de las Ringling Quiz Spider. Esta araña es la que más me gusta en tema de diseño y me parece bastante buena. Es una carta que, al menos, una copia sí que hay que llevar porque la puedes invocar de manera especial o incluso de manera normal cuando el turno ya está un poquito más alargado. Y no está mal, porque te comba muy bien con Web Soldier. El efecto que tiene es que, si tienes 4 más insectos en el cementerio, puedes tributar esta carta para destruir todos los monstruos en posición de defensa del oponente. Por lo cual, es como que esta araña se inmola. Explota y destroza toda la defensa. Entonces, está bastante bien porque sí que es cierto que en un mazo Spider, de manera natural, es muy lenta. Porque no te genera muchos materiales en cementerio. Pasar a defensa es muy complicado. Pero como estamos llevando el Web Soldier, vamos a pasar toda defensa de una tirada. Y si esto lo podemos invocar de manera normal o especial con algún efecto de los Bitrooper o algo por el estilo, pues petamos todo el campo y hacemos un OTK. Entonces, es una carta bastante situacional, pero viene bien dependiendo de qué situaciones. Después, apartado de Bitrooper, vamos a llevar un core bastante básico. Vamos a llevar doble del Sting Lancer. Obviamente, cuando se invoca especial nos añade una mágica trampa Bitrooper. Por lo cual, nos va a venir bastante bien para añadirnos tanto la magia como la counter. La counter, sobre todo, muy bien yendo primeros. Y lo vamos a invocar generalmente con el Invencible Atlas. Que es, ya sabéis, tributando un insecto, te invoca un Bitrooper desde el deck. Entonces, no tiene mucho más. Luego, también estando en mano está bastante bien, porque puedes barajar un insecto del deck al cementerio desterrando algo del cementerio del oponente y se te invoca. Por lo cual, en turno del oponente, en tu turno, siempre que haya materiales, se va a invocar muy fácilmente. Por eso estamos llevando dos. Y es buscable gracias al Resonance Insect. Después vamos a llevar uno del Bitrooper, la Soul Roller. Muy buena carta. Este lo vamos a buscar gracias a Gokipol. Y lo que vamos a hacer es mandar al cementerio Gokipol con el Resonance Insect después de haberlo desterrado. Y lo que vamos a hacer con esta carta es desterrar al Resonance Insect para mandar Gokipol y añadirnos algo más. Entonces, no está mal del todo. Después vamos a llevar triple del Bitrooper Scout Buggy. Esta carta es un poco polémica, pero dentro de la build esta en concreto sí que es muy útil. En la otra build de Bitrooper que traje, la de Herman Hanson, no se jugaba. Y era la explicación de Herman bastante clara, es que te limita mucho a insecto. Entonces, si esto lo jugamos, no vamos a poder tirar, por ejemplo, con el Borrel Sword y este tipo de cosas. Pero, hay una carta que funciona muy muy bien dentro de este mazo, que hace que esta carta se convierta en una carta muy poderosa. Por eso lo he acabado implementando. Y es el Websoldier. Websoldier, el efecto que tiene es que tú puedes pasar uno de tus monstruos Digital Bug a defensa, incluso el mismo, por su efecto, y te va a invocar desde la mano un monstruo de insecto de nivel 3. Por lo cual, iniciar con Websoldier teniendo en mano esto es prácticamente tener todo el combo. Porque tú lo que haces es invocar esto normal, pasas a defensa, te bajas el Bitrooper y el Bitrooper te va a bajar el Scout Buggy otro desde el deck. Entonces ya tienes tres materiales. Por lo cual, puedes hacer ahí Extir, puedes hacer Link, puedes hacer lo que quieras. Entonces, me parece que es una carta bastante, bastante buena. Y esto encima lo complementamos con el Scale Bomber. Si tenemos Scale Bomber, vamos a invocar normal ese Websoldier, vamos a invocar especial Scale Bomber, y luego vamos a hacer el efecto del Websoldier, vamos a bajar el Scout Buggy y nos va a bajar otro Scout Buggy. Por lo cual, ya tenemos cuatro insectos en campo. Así que está bastante bien y me parece que esas dos cartas vienen bastante guay con esta estrategia, dado que estamos centrando bastante la estrategia en Websoldier. Y Websoldier no tiene más que lo que os comento. Lo vas a pasar a defensa, te va a invocar el Scout Buggy desde mano, si no cualquier insecto de nivel 3, lo cual no está mal. Incluso con el Gokipol está bastante bien. Y luego, cuando es utilizado para X-Tid, vamos a pasar todos los monstruos que el oponente tenga a defensa y a 0 de defensa. Lo cual no está nada, nada mal, porque nos va a comprar con los Spider para romper luego con esa modelo Spider, bueno, mandar a Cementerio realmente, y poder jugar un poquito alrededor de ello. Lo vamos a utilizar con dos X-Tid, ya que vamos a llevar el Cicada King en caso de que estemos limitados a insecto, lo cual está bien porque nos va a permitir hacer más combo. Y si no, está muy bien con el Fortune Tune. Porque vamos a hacer esta carta, vamos a poder pegar a esos monstruos en defensa con 0, por lo cual no tenemos que ni siquiera desacoplar materiales, y luego bajamos un Zeus encima. Si esto además lo unimos luego a la Relinquish Spider, pues ya habéis visto que prácticamente tenemos Oteca. Luego vamos a llevar triple el Resonant Shinset, bastante Core. Ya lo sabéis, cuando es mandado al campo a Cementerio nos va a añadir un nivel 5 superior de insecto del de Calamano. Por lo cual, Steam Lancer, Mother Spider, muy bueno con ella, la Mod y el Dumb Doocer. Tenemos muchos Targets. No son Bricks realmente esos Targets, porque los puedes buscar con esto, pero si los tienes en mano los puedes descartar sin problemas y reutilizarlos, así que no está mal. Y cuando es desterrado, que lo vamos a desterrar casi casi siempre con el Assault Roller, si no con el Dumb Doocer, nos va a mandar a Cementerio cartas como por ejemplo el Gokipol. Gokipol que hace cuando es mandado al Cementerio, nos va a añadir un monstruo de tierra de insecto de nivel 4. Entonces nos va a servir para añadirnos esto. Y con esto pues ya obviamente vamos a desterrar, vamos a empezar a hacer cosas, entonces ya tenemos más materiales en campo para continuar haciendo Link. Después vamos a llevar por último de insectos, obviamente el Engine de Battle Wasp, que dentro de este mazo funciona muy bien. Triple del Steam de Poison, ya que cuando lo invocas normal o especial te va a añadir un Battle Wasp. Aparte tiene ese efecto de juego rápido de tributar un monstruo insecto para seleccionar un monstruo de efecto del oponente control y negar sus efectos hasta el final del turno. Lo cual no está mal con el Seraphine Papillion. El que nos vamos a buscar generalmente va a ser el Twin Boat Atacker, ya que es una carta que se te va a invocar especial si tienes un insecto. Además es de nivel 3, por lo cual con este Web Soldier está muy muy bien, porque puedes hacer Extid y pasas toda la defensa. Y por último vamos a llevar también doble de Pin de Valsage. Lo mismo, es una carta que se te va a invocar especial si tienes un insecto. Puedes hacer daño de quemado al oponente, pero es muy muy interesante porque si has llegado a bajar el Cicada King, lo que haces es, te invocas esto especial, activas el efecto, en respuesta a Pin de Valsage activas el efecto de Cicada King, niegas el efecto de Pin de Valsage y esto se te pasa a defensa. Entonces te va a hacer efecto de invocación. Es simplemente una manera de generar más extenderse en campo. Por último vamos a llevar triple A's, Blossom Manjuice Spring, simplemente como Huntrap. Esto es un poco problemático dentro del mazo por el tema de que esta Mother Spider te pide que solo tengas insectos en cementerio. Entonces puede llegar a ser un poco molesta, pero a veces es muy necesario. Ya os digo que el apartado de Spider es bastante secundario, porque estamos jugando con el tema de la defensa, pero al final tiene tantas limitaciones y es malo. Entonces hay que a veces sacrificar el efecto de esa Mother Spider para evitar una jugada al oponente con un A's, Blossom. Después apartado de cartas mágicas, de primeras vamos a llevar una del Spider Web. Carta de campo, bastante buena la verdad, y que vamos a buscar con la Terraforming. Esta carta lo que nos permite es jugar con el apartado de la defensa, ya que cada vez que un monstruo declara un ataque es cambiada posición de defensa al final del Damage Step y no puede cambiar su posición de batalla hasta la end phase del siguiente turno del controlador mientras esta carta esté boca arriba en campo. Entonces nos va a venir bien porque cada vez que batallemos, exceptuando con los Link, obviamente, que es lo que más le hace counter a este mazo, bueno, al apartado de Spider, más bien, pues vamos a pasar toda defensa. Entonces vamos a tener materiales y si aguantamos un poquito, pues la Mother Spider cae, la Renquise Spider hace cosas, entonces no está mal del todo. Llevaremos también doble del Bitrooper Descent, nos va a poner una token, ya está. Es buscable con el Sting Lancer y simplemente es porque es un material adicional en campo. Por último vamos a llevar una Rediffusion simplemente porque vamos a llevar al Kuwagan. Esto es más o menos por tener un iniciador más, ¿vale? Sé que es bastante caro, pero bueno, es sustituible por otras cosas. Sí, lo que pasa que al final esto viene mucho mejor porque es un cuerpo más que tienes en campo de gratis. Entonces hay alguna vez que te quedas un poquito limitado a que te falte algún insecto o algo, te viene bien. Y por último, Monster Reborn, pues eso, para continuar con los Extenders. Aparte de cartas trampa, vamos a llevar una de la Bitrooper de la Fly and Sting, bastante buena de counter. La dejamos muchas veces en turno 1 teniendo al Invencible Atlas o teniendo al Sting Lancer o teniendo a cualquier Bitrooper. Entonces es muy fácil negarle algo al oponente y triple Infinity Impermanence. Simplemente pues como hand trap adicional. Esta es un poquito mejor incluso que la Ash Blossom por el tema de que la Ash Blossom, ya habéis visto, que sí que nos puede traer problemas con la Model Spider. Después en el Stradic, vamos a llevar obviamente el Kuwagar, que va a ser nuestro target para la Rediffusion. Ya os digo, simplemente es un material más que tenemos de insecto, poco más. De Exit vamos a llevar un Zeus, muy buena carta. Lo vamos a utilizar obviamente con el Fortune Tune. Y si no, vamos a bajar el Fortune Tune con el Cicada King, que también podéis pegar con él y ya está. Entonces Zeus viene muy muy bien. Fortune Tune es simplemente para atacar, ya sabéis bajar el Zeus, porque evita esa destrucción. Como estamos llevando mucho de nivel 3 y funciona mucho con nivel 3 el mazo, pues es la mejor opción. Y luego pues un Cicada King. Esta carta está muy bien porque es rango 3, la puedes utilizar para Zeus. Si tienes la invitación a insectos, sí que va a caer. Y como ya habéis visto, con el pin de Valshage es un Extender adicional. Entonces está bastante bien. De Link vamos a llevar un Borrowed Sword Dragon, muy buena carta. Nos va a combar con el apartado de poner en defensa. Entonces como podemos poner en defensa monstruos del oponente, ahí ya entra en juego que, por ejemplo, podemos con la Mother Spider después mandar a Cementerio, o si no con la Relinquish. Entonces no está mal del todo. Es una carta que la verdad me gusta bastante. Y hacer otecas con él es bastante fácil. Luego, el Nightmare Unicorn, muy situacional. No sueles invocarlo, pero por si acaso. Hay algunas veces... O sea, este mazo tiene poca limitación a Insecto, aunque no lo parezca. Sí que es cierto que el Scout Buggy te limita. Si tienes, por ejemplo, los Link de Vtrooper te limitan. Pero si te los quitas, puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana. Entonces está bastante bien porque mandas con esto una carta dentro del deck y luego te bajas a este Borrowed Sword. Y ya está. O sea, puedes finalizar muy fácilmente. Llevaremos después doble el Invecible Atlas. Muy buena carta. Vamos a tributar un Insecto para invocarnos al Sting Lancer. Y si no, le vamos a dar mucho más ataque. Poco más. Seraphine Papillion. Muy, muy buena carta también. Ya sabéis, nos va a poner esos contadores cuando lo invocamos. Y en el siguiente turno, como efecto rápido, podemos invocar monstruos. Esto está bien porque si, por ejemplo, queréis jugar la araña que os comento de poner en defensa, sí que es cierto que la podéis mandar a Cementerio y podéis re-invocarla gracias a esto. Entonces no es malo del todo. En ese aspecto, dentro del Engine de Spider, no viene mal. Pero es mucho más útil con cartas como el Resonance Inset, con cartas como el Scout Buggy, o incluso con el Skin Bomber o el Sting de Poison. Pico Falena, muy importante porque vamos a equipar el Resonance Inset. Esta la podéis jugar a dos copias y va muy bien a dos copias, pero bueno, yo lo he dejado a una por meter otras cosas. Y luego vamos a llevar doble del Armor Horn. Armor Horn, ya sabéis, nos da una invocación normal a insectos. Ojo, cuidado, porque nos limita también a insectos. Entonces, esto viene muy bien después de haber montado campo yendo segundos para bajarte el Web Soldier, hacer el combo de Web Soldier y pasar todo a defensa para empezar ya con la Mother Spider y con la Reninquis Spider. O si ya has pasado a defensa, pues te invocas normal a la Reninquis y barres campo. Entonces está bastante bien. Y luego vamos a llevar simplemente un Salmangre Talmirag que vamos a utilizar en caso de iniciar con esto o iniciar con esto para mandarlo a cementerio y empezar a hacer cosas y Link Spider. La Link Spider la llevo por una sencilla razón y no es porque sea Spider, ¿vale? Porque es un Cibersault realmente, pero bueno, es por el hecho de que la ficha que vamos a poner, hay veces que hay que cambiarla por un monstruo de efecto para poder hacer a este señorito de aquí. Por lo cual, viene bien. Ya está. No tiene mucho mal. En cuanto a opciones que tenéis para el mazo, bueno, pues podéis llevar, por ejemplo, el Earthbound Immortal Uru ya que jugáis con una carta de campo y es obviamente el Earthbound Immortal del mazo de arañas, pero no es muy recomendable porque obviamente si te petan el campo no sirve de nada. Aparte que lo tienes que invocar normal, pero bueno, puede ser una opción para finalizar, sobre todo, si os gusta. Luego también, muy buena carta, el Mighty Neptune. Ya sabéis, este nos va a barajar monstruos dentro del main deck de insecto, por lo cual se va a invocar después. Nos hace un poquito de recover, cosa que no está mal. Luego otra opción también interesante, que esto lo estuve llevando hasta que, bueno, decidí hacer un giro de 360 grados a la estrategia. Llevaba el Galaxy Worm junto con el Digital Book Registrider. ¿Por qué? Registrider se te invoca si invocas normal un insecto de nivel 3. Entonces esto, ojo, tiene que ser con invocación normal. Es básicamente un Scale Bomber, pero un poquito peor. Lo que pasa que me estaba dando materiales de gratis, entonces no estaba mal. Y luego, el Galaxy Worm porque era otro iniciador. Si no iniciabas con esto o no iniciabas con esto, tú lo que hacías era invocabas esto, te generaba otro, encima te caía este, luego el Scale Bomber, entonces empezabas a hacer cosas. ¿Problema que tenía esto? Esto está bien porque luego te pasa a defensa un monstruo. Entonces si ya tenías en campo el Cicada King viene muy bien, si no, lo estás malgastando. Depende de que invoques normal y a veces esto se te puede atascar en mano. Luego otra opción, también esto le pasa lo mismo. Tiene que ser una invocación normal mientras no controlas otros monstruos, si no, se te atasca. Entonces pueden ser opciones viables, pero no recomendables como primera opción. ¿Vale? Luego, el Cocoon de Ultra Evolución también puede estar bastante bien porque te permite cambiar un monstruo por otro y tal, sobre todo con la Pico Falena y te permite luego hacer efecto recover para robar. La Polusa puede estar también bastante bien para negar y por último, si queréis, pues Hakure Mino no está mal del todo. Es un exacto de Link 2 que podéis aprovechar relativamente fácil. Poco más. Y no mucho más, chicos. Este sería el mazo de Spider V-Trooper que os presento de petición de subs. Ya siento que no pueda ser un mazo más Spider, pero es que Spider os lo juro, tiene 5 cartas, me parece, de monstruo y son todas malísimas. La verdad es que no se podía hacer algo muy en condiciones. He intentado probar algunas builds, encontré una que era con sincronía con el Black Rose Dragon, pero se atascaba un montón, no funcionaba, porque era con Erdun Inmortal, era una cosa un poco rara y no tiraba. O sea, no tiraba de ninguna manera. Y al final, es que V-Trooper es lo mejor, porque es un mazo genérico de insectos que te está dando muchos más materiales para hacer cosas. Dado que es un arquetipo, es que le pasa lo mismo que a arquetipos de estos de la era Fexal que eran muy pequeños. No tiene casi nada, no tiene soporte, muy lento, muy viejo, entonces no puedes hacer mucho con él. Por lo cual, pues al final, he hecho un poquito de cherry picking de las dos mejores o tres mejores cartas que tiene arquetipo y las he implementado dentro de una estrategia más viable dentro de los insectos. Poco más. Ahora os voy a poner un pequeño combo para que veáis un poquito lo que puede hacer el mazo, aunque va a ser un combo muy V-Trooper, ya lo vais a ver. Y con eso, pues ya finalicemos el vídeo. Entonces, dentro combo. Para esta replay simplemente vamos a tirar de mano perfecta para que conozcáis un poquito lo que hace el arquetipo al completo, bueno, lo que sería el combo V-Trooper en general y un poquito cómo funcionaría después el segundo turno. Para esta mano, ¿qué es lo que necesitamos? Pues bueno, lo que necesitamos es el iniciador, que va a ser nuestro Web Soldier, la carta que vamos a invocar con Web Soldier, que va a ser Scout Buggy, que nos va a generar otro Scout Buggy y el Scale Bomber que va a ir detrás. Estas tres cartas son las que nos van a hacer todo el inicio del combo. Luego necesitamos una carta que vayamos a descartar para la Picofalena, que en este caso va a ser Skyrimoth. Es la mejor opción de todas porque así luego la podemos invocar gracias al efecto de Cicada King muy muy fácilmente. Si no es Skyrimoth te da absolutamente igual, lo único que sí que es cierto que no ponemos el lock al oponente. Y por último tenemos el Sting de Poison, que sería nuestro extender para nuestra segunda parte del combo, ya que vamos a invocar normal adicional dos veces, o sea, una de invocación normal la estándar y luego una adicional gracias al efecto del Horn. Entonces, esa invocación normal adicional va a ser Sting de Poison para generarnos todavía más materiales en campo. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar este combo? Vamos a invocar de manera normal el Web Soldier. Al invocar normal el Web Soldier va a caer Scale Bomber porque hemos invocado un insecto de manera normal. Luego lo que vamos a hacer es activar el efecto de Web Soldier, pasarlo a Defensa y invocarnos el Scout Buggy directamente desde mano. Y este Scout Buggy, al ser invocado de manera especial, nos va a invocar un segundo Scout Buggy directamente desde el deck. De esta manera ya tenemos cuatro insectos. A partir de ahí, muy sencillo, lo que vamos a hacer es invocar especial a Pico Falena utilizando los dos Scout Buggy, descartarnos con Pico Falena este Skerry Moz para equipar, en este caso el Skill Bomber, pero bueno, te daría un poquito igual, al Resonance Insect directamente desde el deck. De esta manera, luego cuando lo utilicemos para Extid, que sí, vamos a invocar por Extid, vamos a mandarlo a Cementer y nos vamos a añadir Doom Ducer a la mano para continuar haciendo combo. Entonces, vais a ver ahora un poquito cómo funciona este combo. Invocamos Normal a Web Soldier y nos cae Skerry Bomber detrás por invocar un insecto. Aquí pasamos a Defensa por el propio efecto de ese Web Soldier, bajamos Scout Buggy que nos trae otro Scout Buggy y hacemos a Pico Falena que nos descarta ese Skerry Moz para equipar ese Resonance Insect. Aquí hacemos Extid de 3, como os comento. Nuestro primer Extid de 3 va a ser Cicada King, es el que vamos a utilizar en este combo y es obligatorio invocarlo porque es el que nos va a invocar a Skerry Moz al final del todo para tener ese lock a invocaciones especiales. El efecto que activa el Cicada King es simplemente el efecto que le da Web Soldier. Cuando lo utilizas para Extid pasa a Defensa a todos los monstruos del oponente. En este caso, como vamos primeros, no afecta, pero no os preocupéis porque en turno 3 sí que activamos luego este efecto. Lo que pasa es que lo activamos con el Fortune Tunnel. Después, activamos el efecto Resonance Insect desde Cementerio y nos vamos a añadir Doom Ducer. ¿Para qué? Para desterrar ahora con ese Doom Ducer cuando invoquemos especial al Resonance Insect y al Bitrooper Scout Buggy. Entonces, al desterrar el Resonance Insect nos va a mandar a Cementerio un insecto desde el deck que va a ser Gokipol que nos va a añadir a la mano el Assault Roller directamente desde el deck para continuar invocando monstruos. Entonces, aquí nos añadimos Doom Ducer, desterramos y eso nos activa el efecto para mandar a Gokipol que nos va a añadir este Assault Roller a mano que invocamos especial desterrando y nos invoca al Great Horn como Link 2. ¿Por qué hacemos esto? Porque activamos ahora el efecto del Horn para invocar normal directamente desde la mano al Steam de Poison. Ahora al invocar Steam de Poison nos vamos a añadir un monstruo Battlewast del de Calamano. Entonces, el que nos vamos a añadir va a ser Pin de Valshage. ¿Por qué? Porque se nos va a invocar especial porque tenemos un insecto pero luego además podemos activar su efecto que vamos a negar con el propio efecto del Cicada King para invocarnos a la... Scary Mod. Pero eso lo hacemos para finalizar combo. Ahora lo que vamos a hacer es con esta Pico Falena y con este Armored Horn es Link 4 y nos vamos a bajar al Invincible Atlas que nos va a servir para tributar a este Steam de Poison e invocarnos directamente al Lancer desde el deck para añadirnos la carta counter. De esa manera nos añadimos un control adicional. Entonces aquí activamos ese efecto nos buscamos Pin de Valshage que nos invocamos de manera especial pero no activamos su efecto ojo importante y aquí con el Invincible Atlas nos bajamos el Lancer que nos va a añadir la carta counter. Este Volar y Picar. Aquí lo que hacemos es re-invocar desde el cementerio de nuevo a este Horn y con el Horn y el Lancer nos invocamos el Papillion que va a tener dos contadores y que vamos a utilizar en turno al oponente para invocarnos algunos negadores como son por ejemplo el Sting de Poison o por ejemplo el Scale Bumper. Ahora lo que vamos a hacer para finalizar ya es activar el efecto de Pin de Valshage y negar el efecto de Pin de Valshage con Cicada King. Cicada King al negar se va a pasar a defensa y nos va a invocar directamente desde el cementerio a nuestra Skerry Mod. De esta manera pues ya tenemos ese lock a las invocaciones especiales y luego finalizamos el turno seteando Volar y Picar. Aquí lo veis y nos bajamos este Skerry Mod y finalizamos con ese seteo. Este campo que nos deja pues ahora mismo tenemos la opción de negar con este Volar y Picar que ahí lo tenéis tenemos la opción de negar con el Cicada King que ahí lo tenéis y nos va a invocar desde el cementerio que vamos a invocar Scale Bomber. Muy interesante invocar sobre todo Scale Bomber por una sencilla razón porque Scale Bomber aparte de tener ese efecto de negación también nos va a permitir hacer después un Excith porque es un nivel 3. Entonces en el siguiente turno con esta carta podemos re-invocar desde cementerio entonces nos vamos a re-invocar a Web Soldier y empezamos a hacer combo con él. ¿Vale? Aquí cosas que podemos hacer bueno esta finaliza ya la replay cosas que podemos hacer todavía nos queda una invocación con este Papillion. Esta invocación la podemos utilizar en invocar Resonance Inset. ¿Por qué? Porque si lo mandamos después a cementerio nos añadimos Model Spider. Y de esa manera ya preparamos el turno 2. ¿Cómo sería el turno 2? Pues el turno 2 es básicamente después de haberle negado casi todo al oponente lo poco que se le haya quedado en campo es anularselo completamente. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer Link 2 vamos a invocar una segunda Picofalena utilizando obligatoriamente el Skerry Mod. ¿Por qué? Porque esta carta nos limita las invocaciones especiales. Entonces con Skerry Mod y con este Cicada King vamos a poder Cicada King obligatorio por liberar esta zona del Atlas vamos a poder invocarnos a esa Picofalena. Como habremos robado descartamos lo que robamos y equipamos el Resonance Inset si no hemos invocado el Resonance Inset con el Papillion. Se lo equipamos a cualquier monstruo y luego con el Papillion revivimos a Web Soldier. Entonces con Web Soldier y el Scale Bomber hacemos a Fortuna Tune. Que sí que es cierto que para hacerlo primero nos tenemos que quitar al Inmunchie Ball Atlas pero que bueno lo podemos hacer por ejemplo tributándolo a sí mismo para invocarnos otro Lancer para añadirnos la carta mágica. No hay problema con ello. Entonces invocamos Fortuna Tune como se nos manda el Resonance Inset a Cementerio nos añadimos la Mother Spider como ese Fortuna Tune se invoca utilizando al Web Soldier pasamos todo al oponente defensa y ahí ya simplemente mandamos a Cementerio con ese Mother Spider invocándola luego pegamos con el Fortuna Tune y pues prácticamente luego bajamos un Zeus y hacemos todo el combo. Sería el combo para turno 3 por así decirlo de este combo. Además ventajas que da este combo como tal si por ejemplo tuviésemos ya Gokipol en Cementerio o hemos mandado a Gokipol de otra manera por lo cual nos hemos añadido ya el Roller lo que podemos mandar a Cementerio desterrando con el Inset con el Resonance es la araña de nivel 4 ¿Por qué? Porque como ya tenemos Esquerimoth obviamente el oponente lo primero que tiene que hacer ahora es quitarse Esquerimoth entonces tiene la opción de Kaijus efecto destrucción que es bastante complicado o con una invocación especial que supera los 2300 porque una invocación normal no va a superar los 2300 entonces necesito una invocación especial para pegar por batalla quitarse Esquerimoth y poder hacer cosas ¿Qué ventaja tiene esto? que si invocamos esa araña en el momento que el oponente invoque especial algo que vaya a poder tumbar a esa Esquerimoth se lo pasamos a defensa automáticamente por lo cual su única invocación especial la ha perdido y de esa manera pierde un turno entonces puede ser otro target que podemos utilizar con este Seraphim Papillion y nada más chicos este sería el combo del mazo Spider aunque ya habéis visto que es mucho V-Trooper que os presento pues para esta petición mensual de suscriptores lo sé es un combo muy V-Trooper es un mazo muy V-Trooper pero ya os lo digo chicos es que el mazo de Spider tiene un gran problema y es que apenas es jugable entonces dentro de las opciones que se me han ocurrido estará la más viable y aunque sí que es cierto que es muy V-Trooper jugáis mucho con el apartado Spider porque la mecánica es lo de pasar a defensa y V-Trooper se centra más en el apartado de Link esto tira un poquito más a esa defensa como control el mazo pues bueno para jugarte esto obviamente te juegas un V-Trooper pero si sois fans de las arañas pues las podéis implementar que por cierto las arañas son arácnidos no son insectos porque los insectos tienen 6 patas y las arañas 8 así que muy 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 mal Konami por tu parte lo has hecho muy mal tienes que aprender más de biología y no mucho más chicos como siempre digo si os ha gustado este vídeo dadle a like suscribíos al canal si no estáis suscritos compartidlo recordad que abajo en la descripción tendréis link para descargar el deck que juegue directamente en Yu-Gi-Gi-Pro recordad también que tendréis el enlace de Miembros Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de un salón de suscripción que cumple con la misma función recordaros votación mensual nueva que abrimos que la tendréis en el apartado de comunidad para votar el próximo deck de este mes de febrero que se viene y no mucho más simplemente recordaros también que nos sigáis en redes sociales para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos sin mucho más que decir nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao y y y y y y y Gracias por ver el video.